Así están las encuestas de las en la Comunidad Valenciana 2023. La Comunitats Valenciana afronta el próximo 28 de mayo las que probablemente sean las elecciones autonómicas más disputadas de su historia. Ocho años después del vuelco que acabó con dos décadas de poder del PP, el tripartito de izquierda se juega su continuidad en una reñida pugna con las derechas. Después de una legislatura marcada por la dimisión de la número dos del Ejecutivo y líder de Compromís. Mónica Oltra, tras su imputación judicial, el feudo valenciano puede ser, además, la autonomía más preciada de cuantas se dirimen en estos comicios y seda por previsible la victoria del PP en la Comunidad de Madrid. En 2019, el PSPV de Simo Puigjano las elecciones y izquierdas revalidaron la mayoría absoluta en las corch valencianes. Fijada en los 50 escaños. Los socialistas obtuvieron 27 diputados y salvaron por estrecho margen el gobierno autonómico gracias a los 17 diputados de Compromís y los ocho parlamentarios de Unides Podem. El PP se quedó con 19 representantes ante el avance de Ciudadanos, que logró 18 escaños, y Vox, que consiguió 10 diputados. El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones autonómicas publicadas desde septiembre otorga al PP una ventaja de 4.8 puntos sobre el PSPV, aunque ambos mejorarían sus resultados de hace cuatro años. Los populares se sitúan alrededor del 30% de los votos, favorecidos por la desaparición de Ciudadanos. La tercera plaza se la disputan Compromís y Vox, con una ventaja de medio punto para los primeros en estos momentos. Unides Podem también pierde fuelle y seguiría como farolillo rojo. Convertidas estas medias en escaños, PP y PSOE están separados por seis diputados. Los populares obtendrían 35 parlamentarios, 16 más que en 2019, y los socialistas. 29, 2 más que hace cuatro años, Vox y Compromís mantienen su particular pulso por la medalla de bronce, Compromís lograría 15 representantes, 2 menos, y Vox. 14, 4 más. Unides Podem se quedaría con 5 escaños, 3 menos. Con estos resultados. Las izquierdas no podrían reeditar el Ejecutivo porque la suma de PP y Vox alcanzaría a los 50 diputados, el umbral de la mayoría absoluta. Simo Puch es el único candidato de 2019 que vuelve a concurrir a las elecciones autonómicas. Durante esta legislatura, el PP sustituyó a su líder en la Comunitats Valenciana. Isabel Bonic, por Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación de Alicante. Tras la dimisión de Oltra, Compromís impulso la candidatura de su portavoz en el Congreso, John Valdóvi. Por su parte, en Unides Podem también hubo relevo a medio mandato. Rubén Martínez Dalmau renunció a la vicepresidencia segunda del Ejecutivo y fue sustituido por Héctor Yueca. En cuanto a Vox y Ciudadanos, tras sendas crisis internas, sus aspirantes serán Carlos Flores y Mamen Peris, respectivamente.